Una balada Una balada, te pongo a cuatro poniendo Mastito de esa almohada Oh, que broma Esa misma, esa es Ya, 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 ya Eres el Ceylon, rapeándote reviento No me hace falta nada para darse a cara aquí mis pensamientos Tú quieres apalabrar lo que suelto Pero tu relleno en estas palabras no te va a servir de tanto Hay llantos, yo te estoy escuchando Rapeando siempre cuando vengo, imparto, imparto la clase en mi cuarto Tú que me estás haciendo a mí si ya me tienes harto Te voy a empachar con mi leva, te la estás tragando Apréndelo tío, si quieres te sonrío Yo cojo el micrófono, tú sabes que me pongo al lío Tú que me estás haciendo porque primo, yo lo hago perfecto Tengo estilo guapo, siempre fundo pensamiento Siempre saco tus defectos, te gano por defecto Mientras sientes ya el efecto, ver querrás que yo te suelto A veces yo me trabo porque acumula aquí tanto Ya en mi mente que no sabe salir, por eso los vientos Ah, se me ha ido, siempre canto a cuatro vientos Mientras yo ya escucho ruido cuando pienso No puedes hacer nada, tú serás el pienso De mi puto perro que te va a comer pa' merendar Y eso es lo que cuento Así comento, la mierda, el sentimiento, el movimiento del rap Tú no te mueves de tu barrio necio Tú quieres competir conmigo, ser un privilegio Quieres hacerlo guapo, pero te falta el criterio ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ponla otra vez, ponla otra vez Te he explicado una cosa hermano Yo, yo, tu cristal lo empaño, date un baño Si no he salido es porque soy ermitaño Estoy en el cuarto, escribiendo y yo me salgo Haciendo el estilazo, es como un galgo Yo corro rápido, cabrón Mi estilo es mágico, más táctico No puedes competir conmigo, soy cabrón En esto puedo hacerlo con la influencia como Casey O con inteligencia como el jaldón Así yo entro hermano En la canción quieres hacerlo, pero yo la esclavo Hermano, no puedes hacerlo, en el rap tengo un bonus Un rapero sin respeto es como un anorésico con un donut Hermano, es muy irónico, haciendo con estilo ilógico Hazlo tú, hermano, porque yo vengo a tonitos Es un significado que es muy atónito Lo siento hermano, no puedes conmigo Puedo escaparme del zoológico Ah, tú, estilo suena muy monótono Te enteras del tono del elefante o si no del tono del mono ¡Diez! Pilla lo que pasa, dicen diez En esto de rap puedo darte más de un espermatozoide Si no tienes la ESO me expreso y después con un beso para el ovoide ¡Viejo! Con una base buena para los compases, contentos Yo, yo, yo Escúchame la rima que te insulta No soy el policía, pero Ceylon te multa Tu rima no se indulta Escúchame, tengo más terror Yo, yo Que en el cortijo curado con visión obturna Pero primo te lo digo, cuando quieras sin sentido Un rapero sin respeto, pues muy bien te has definido Me cago ya en tu puta madre, suelto con sentido La mierda que pongo, si en el bombo parto tu sonido Escúchame, tengo estilo y este te entretiene No puedes competir conmigo, nene ¿Cómo voy a tener falta de respeto si he compartido el premio con uno que no tiene? Uno que no tiene, yo te dije de compartirlo Después cuando te gané tú no querías hacerlo Pero te follé porque te fundo con mis versos Yo ya te reviento porque te suelto lo que comento Lo sé, lo sé, voy a ser muy crítico ¿Quieres hacerlo hermano? Yo te pinto con bolígrafos Hermano no puedes hacerlo, tienes todas las barbas de un cavernícola del paleolítico No eres un menda cuando vengo siempre, mi rap te revienta Con bolígrafo tú escribes todas las rimas que suelta Que eso se te nota legua ¿Qué estás contando primo? Estoy en ocho millas rapeándote, sangro por mierda ¿Esto se nota legua? Escúchame, yo contigo salto al potro Tú serás el potro, aquí para la yegua Así yo tengo el estilo y no viene con tregua Hermano, porque en esto se está haciendo la mala lengua Mira, pero primo que me cuentas primo si eres un parguela Yo soy el lobo, mira primo que hay luna llena Te parto capullo porque este día me meto un baño Yo soy el lobo y me voy a comer a tu rebaño ¡Tiempo! ¡Sapurado Barbie! Tres Tres, dos, uno ¡Hay replicas! Cabeza, intenta no decir yo, 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 yo encima de la otra persona. Tres rondas con pase. Yo, yo, mira primo, tú a mí que me estás contando, yo vengo improvisando porque te estoy descarrando. Te voy a follar el culo, no sé si lo estás notando y no te van a salvar ni tus colegas gritando. Escúchame, yo te tiro por la proa, este busca un vídeo en Canal Boa. Resulta que yo soy mejor que tú y cuando te gane quedarás más satisfecho que una bomba en la Moncloa. No, que me cuéntame, sabes que tengo nivel, quieres competir conmigo, te demuestro fluidez. Dice que quiero un videoclip con Boa, hablo que el que hace años hacía R y B. Escúchame, tengo estilo hermano y es frío, quieres hacerlo entre el gentío, hermano voy a poner doble sentío. Qué casualidad que un tío con relleno te tira al vacío. Que te jodas, rapeando yo estoy en la zona, no puedes hacer nada porque quiero que eres de goma. Quieres hacerlo bien, eres un mierda maricona, yo un ganja man con hierba, tú un yonki sin metadona. Estilo guapo del Adrián, quieres hacerlo contra mí, tú terminas. Hermano, soy la mina explosiva, tú la lámina y hermano, saltar a tu lágrima, te robo con Milán. ¡Claro que va... ¡Tiempo! ¡Corro! ¡Corro, ah! ¡Dios! ¡Durado! ¡Tres, dos, uno! ¡Celonche lo lleva! ¡Uhh! ¡Caras de tongo!